No me llames por favor Escucho que el teléfono suena, suena No tengo ganas de atenderla Una llamada en espera El tiempo pasa como vuela, vuela Oh, no quiero encontrarte hoy Oh, no me llames por favor Oh, no puedo atenderte hoy Oh, no me llames por favor Veo a lo lejos que algo se quema Quema Se cubre el cielo de nubes negras Una llamada que desespera Cerro los ojos como pega, pega Oh, no quiero encontrarte hoy Oh, no me llames por favor Oh, no puedo atenderte hoy Oh, no me llames por favor Oh, no me llames por favor Oh, no quiero encontrarte hoy Oh, no puedo atenderte hoy Oh, no me llames por favor Oh, no me llames por favor Oh, no me llames por favor Oh, no me llames por favor